Yo nací de la rumba, de acompas de la tumba, me inspiro hasta tu aburrido, me llevo al ver, el poder es tu padre, tu sirve en el ambiente, tu quieres recorrer, me llevo a suerte, me llevo, y me gustó el cuaderno, alegría yo sentí en el amor, ¿Vean a la tierra? You just can't jump, I can see a sample of everything.